¡Vamos a marcha! Para que lo dejen muy gratis, señoras Marcos y a la muchísima Maripa saltando un poquito de esta lucha a vosotros ¡Ahora, señoras Marcos! ¡Ahora, señoras Marcos! ¡Ahora, señoras Marcos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es el señor Marcos! ¡Sasos de exacto! ¡Ariba de la Ocártara! ¡San las iglesias de la Ostrada! ¡Ahora, señoras Marcos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cantan las iglesias de Valle de la Ocártara! ¡Cantan las iglesias de la Ocártaras! ¡No, no, 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 no! ¡Si te voy a dar la Ocártara! ¡No, no, no, no! ¿Van a la Ocártama! Y con un poco de sentimiento, amiguitos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!